Música Es importante poder llegar a los establecimientos educacionales en la comuna con charlas de prevención sobre el medio ambiente. En esta oportunidad la Oficina del Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Quinchado representada por la señora Lorena Guajardo realizó una charla de prevención del medio ambiente en el Liceo Bicentenario Insular. Participaron estudiantes de enseñanza media y básica del establecimiento. Una vez finalizada la actividad en el CRAS del establecimiento educacional Lorena Guajardo manifiesta Lo que nosotros más buscamos es poder agilizar el conocimiento porque sabemos que el reciclaje es un tema de tener conciencia ¿Qué vamos a consumir? ¿Qué comprar? ¿Y cuánta basura vamos a generar? Además, quisiéramos que todos los colegios tengan estos talleres Ojalá que alguna vez se convierta en una asignatura Si los niños participan, también la familia se verá involucrada Señaló Lorena Guajardo En este sentido, Carlos Carvajal Lara, profesor encargado del taller de medio ambiente Al ser entrevistada por la alumna Leonor Esparza, integrante del taller de periodismo escolar Señala Nosotros trabajamos en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Quinchado para que se realicen charlas y poder concientizar el buen uso de los residuos, tantos orgánicos como inorgánicos y proteger el medio ambiente A ello también se sumaron algunas entrevistas de los estudiantes Los residuos, tantos orgánicos como inorgánicos Respecto a las salidas, trajimos dos que son una relacionada al comportamiento y otra relacionada a la clasificación de residuos del orgánico contando un poquito, mitografía lo que hacen los servicios de aseo aquí en la comuna para sacar todo el reciclaje de las islas de las nueve islas que tenemos aquí la importancia de los trabajadores de aseo la importancia de los vecinos y de ustedes como taller ambiental del Liceo Bicentenario en Ciudad y como están creando conciencia a través de sus actividades para que más alumnos y más familias se sumen a este tema de reciclaje y cuidado del medio ambiente Muchas gracias Muchas gracias y un gusto conocerla, señorita ¿Cuál es el taller que se hizo acá? Bueno, nosotros trabajamos conjunto con la Universidad de Quinchada para todo lo que es educación ambiental un taller sobre tratamiento del residuo orgánico lo cual agradecemos porque eso está generando ya mayor conciencia en los niños y también por supuesto los apoderados sobre el buen uso y también si es necesario a veces usar algunos productos en la cotidianidad como bien fue el taller aquí nosotros en el Liceo Bicentenario ya vamos a comenzar a usar ya con este curso que tomamos hoy con los niños del taller de ciencias y del taller de medioambiental y también nos dejaron, como ustedes pueden ver nos dejaron envases para las tiras envases para las tapitas y residuos orgánicos e inorganicos y con eso vamos a poder generar mayor conciencia de los estudiantes y los apoderados en poder separar los residuos para después llevarlo al punto verde y esto replicarlo, los niños replicarlo en la comunidad y replicarlo en los apoderados Un agrado ¿Qué es todo hacer para cuando salgan? Sí, el primero da ¿Qué es todo? Me parece bien porque estuvimos hablando de los residuos y el día de hoy ¿Puedo dar algo de energía? ¿Yo? ¿Cómo reconozco la cara? ¿Cómo reconozco la cara? Sí, ¿qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Sobre el comportaje ¿Qué es todo? ¿Lo de la cocina? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Saclanda? ¿Sí, no lo voy a hacer todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Me pareció muy interesante y nos enseñó a aprender a hacer cosas pero delivered a hacer cosas pero quizás cada día incluso en el momento la carta板 de nuestro país CC por Antarctica Films Argentina